¡Creaturitas del VL! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal El día de hoy tenemos un video muy muy padre Porque vamos a regresar con esta sección que se llama Artid Reacciona En donde yo reacciono a pues diferentes tipos de videos Y pues en este caso es VL, ¿verdad amigos? El día de hoy vamos a reaccionar a Triash Ya sabemos que tenemos pendientes algunas series Como My Dream The Series y como los Earth Sky Pero antes de todo yo dije Vamos a ver todo esto porque Pues ya salió el cortometraje Triash Si quieren saber más acerca de Triash Les dejo aquí arribita una tarjetita con el video que hice acerca de ello Pero hoy vamos a reaccionar a el cortometraje Salió amigos La situación aquí fue que No hubo suficiente presupuesto para hacer toda una serie Entonces nada más se hizo un cortometraje Un cortometraje que es 10 minutos creo Entonces pues es triste Es triste que no haya tantos patrocinadores como para hacer toda la serie Pero pues de algo a nada Esperemos que esta pueda ser una carta de presentación para los patrocinadores Y para las marcas y todo eso que patrocinan las series Y pues ojalá se animen a hacer una serie de Triash Esperemos amigos Pero vamos a ver que tal está este video Esta video reacción Vamos a ver que tal Bueno vamos a ver que tal está Triash Ay amigos déjenme decirles una cosa Estoy hablando como pendejo Durante 10 minutos y ni siquiera estaba grabando estas cosas Pero voy a respirar Ok amigos resumiendo cuentas Al parecer a ti se le va el pedo Este siempre se anda muriendo del corazón Pero este man siempre regresa a salvarlo El T Regresa a salvarlo Regresa siempre a estar con él Este a revivirlo Y cada vez que termina ese O sea ese episodio de que se muere y así Este T Regresa O sea como que Regresa en sí Pero se le olvida todo el episodio Y se le olvida quien es Entonces pues al parecer ellos ya se conocen Ellos a Ten Tenos cuenta que El este Que no lo conocen ni nada Y le pregunta quien eres así Pero realmente si se conocen Desde la escuela Ay le está haciendo un chequeo A ver que le haga un chequeo de próstata Ay es muy guapo el T Amigos T también Ni siquiera estaba el pinche corazón ahí Pero seguramente hayan escuchado como lo dijo O sea son pareja Son pareja amigos Bueno esa Mi hijo no quiere un beso amigos Va a haber un beso Díganme la verdad Me lo mataron amigos Me lo mataron amigos Y ya va a terminar este pelo ¿Cómo? O sea los dos están muertos o qué Los dos están muertos amigos ¿Qué pasó? Oye Otra serie de 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 Te dejan mucho lo del tiempo Han visto una película de terror que Bueno no me acuerdo como se llama Es japonesa Pero el chiste es que Uno muere Y está evitando que muere que muere que muere que muere que muere que muere y como evita morir mata a otras personas Algo así amigos es una serie japonesa muy buena una película japonesa muy buena Pero entonces están haciendo lo mismo aquí O sea a fuerzas este ti se tiene que morir de un paro cardíaco pero él siempre lo evita y te se tiene que morir también de un puñalazo en el corazón y al parecer bueno no se están dejando morir a sus tiempos y algo pasa amigos no entiendo O sea uno de los dos se tiene que morir amigo O sea uno de los O sea uno de los dos se tiene que morir de un infarto O sea uno de los dos se tiene que morir de un infarto O sea uno de los BaşsIN O sea uno de los dos Colombia O sea uno de los cuatro Amigos, ahí se vieron las fans Como historia no nos cuentan nada O sea, no es un cortometraje bien hecho Pues no, porque no tiene historia No nos platican absolutamente nada de lo que ha pasado Simplemente así como que Una manita de gato y pues no O sea, así no puede ser un pinche cortometraje Entonces pues no les puedo decir porque no entendí nada Y más o menos les conté mi conclusión De que a lo mejor ellos están jugando O sea, jugando contra el tiempo Y así de que este té no quiere que se muera Y por eso pasan cosas y así Pero de ahí en fuera no me dice nada más Creo que ni siquiera muestran bien los nombres de quienes son O sea, está muy feo este cortometraje, amigos En general es bueno O sea, la calidad es buena Los actores evidentemente son buenos Aunque la pendeja de la escritora diga que no Pero pues nos falta la historia, amigos Que es lo más importante Y no hay absolutamente nada de historia Sin embargo, hay que apoyar esto Porque muy probablemente se pueda hacer una historia Se sacó este cortometraje porque pues Porque pues dijo Pues vamos a ver si es chicle y pega Y a ver si nos patrocinan y así Entonces pues Hay que apoyar este cortometraje En la descripción les dejo el link Oficial El cual vimos Pero para que ustedes lo vayan a ver Ya tiene subtítulos en español No tiene los créditos de los subtítulos Pero pues por ahí Si saben quiénes son los subtítulos Pues ya, agradezcan Pues nada, amigos No me dejó nada, nada Satisfecho esto Estoy muy triste Porque quiero ver más de esta serie Y no hay nada más Amigos, ni modo Así son las cosas Esto fue todo por el día de hoy Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like a ustedes si les gustó Compartirlo en sus redes sociales Y también suscribirse a este canal Con la campanita Para que llegue una notificación Cada vez que yo les suba un nuevo video Pues nada, amigos Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!